Hola, buen día a todas y a todos. Hace poco vimos un debate presidencial, un debate electoral mejor, entre diferentes precandidatos a la presidencia de la república. Pues bien, los debates electorales cumplen varias funciones y son de gran importancia en un proceso electoral. Básicamente, por tres razones principales. Quizás la principal función de los debates electorales es la de exponer a los candidatos, exponer por lo tanto al personaje político al electorado, y en ese sentido hay una función que es acercar la política y acercar al personaje político a la ciudadanía y a los electores. El segundo de los aspectos tiene que ver con la movilización del votante. Y en este sentido, los debates electorales permiten, o bien que el candidato afiance su base electoral, pero también permiten que los candidatos intenten conquistar nuevas bolsas de votantes o movilizar lo que se conocen como votantes indecisos. Y finalmente, los debates electorales significan, o son, mejor dicho, un buen síntoma en cuanto a salud democrática, puesto que se supone, estos permiten la exposición abierta de ideas, y, por lo tanto, dan una imagen de transparencia y de competitividad electoral. Pues bien, como decía antes, hace pocos días vimos ya algunos de estos debates electorales, un gran debate electoral, que sin embargo causa algunas preocupaciones. Los debates electorales, si bien ya hablamos de las funciones, tenemos que hablar qué son en sí. Se trata básicamente de que los candidatos expongan sus ideas, por lo tanto, que confronten sus ideas y se confronten política e ideológicamente. En este sentido, los candidatos deben exponer las principales ideas de gobierno, los principales temas y las principales acciones a implementar, una vez sean electos para el cargo al cual se están postulando. Además de esto, los debates electorales permiten conocer la posición del candidato frente a algunos temas denominados de interés o controvertidos o controversiales. De esta manera, se pretende identificar los valores del candidato, la ética y los valores del candidato. Esta parte de los valores cobra cada vez más importancia, puesto que se ha identificado que la votación, en definitiva, no es un voto racional, sino que el votante se mueve por emociones. Así que una vez el candidato habla de una propuesta a implementar, esta propuesta debe a su vez transmitir un valor que es, en definitiva, lo que va a movilizar al votante. Ejemplo de esto es cuando le preguntan a un candidato frente a hacer o no una reforma tributaria, y este puede hablar de una reforma tributaria progresiva en donde se pretende grabar a las fortunas, a las grandes fortunas, para favorecer así a las personas menos favorecidas. Detrás de una propuesta bien explicada sobre una reforma tributaria de este tipo, los valores que se transmiten es de solidaridad, de igualdad y de justicia. Y en definitiva, repito, el elector define su voto con base en los valores. Bien, la cuestión aquí es que el pasado debate electoral, en donde participaron 10 precandidatos, es preocupante en el sentido de que más se acerca a un tipo de certamen de belleza o algún tipo de reinado y no propiamente a un debate electoral conforme a las funciones que hablamos y conforme a lo que debería ser el debate electoral. En la memoria de un expresidente me encontraba una frase que es dicha por un periodista extranjero que dice en Colombia todo es grave, pero nada es serio. Y esto, en definitiva, fue lo que vimos en el debate electoral. Mientras muchas cosas graves pasan en el país, los precandidatos se quedaron básicamente, con excepción de alguno que tiene el país completamente en la cabeza y propuestas muy robustas, los candidatos se quedaron como en un certamen de belleza exponiéndose con discursos vacíos para ganar todas las miradas y para decir yo soy. Repito, en Colombia todo es grave, pero nada es serio. Hemos tenido, enfrentado en esta administración del señor Iván Duque, cosas de una gravedad extrema que sin embargo no son tomadas en serio. Y uno esperaría que en un debate electoral en el marco de unas presidenciales tuviéramos un debate serio y con altura política. Y no un juego de y tú más, que repito, se queda en discursos vacíos intentando acercarse y mostrar la imagen de la persona que dicho sea de paso una imagen mal construida y mal asesorada, puesto que todos se quedaron en discursos vacíos, desconectados de la realidad cabalgando sobre la corrupción sin un discurso eficaz, eficiente y sin transmitirle realmente al electorado una idea concreta de país. Repito, esto con la excepción de algún candidato que está más que demostrado tiene el país en la cabeza. Sin embargo, como lo decía antes, los debates electorales en sí significan una cosa, es un síntoma, son un síntoma de salud democrática. La cuestión aquí es que hay que seguir apostándole a estos debates electorales pretender que no los maneje una Laura en América que quiera hacer un show sino que los maneje periodistas con un alto grado de profesionalidad que tengan dentro de sus propósitos ayudar a construir democracia, ayudar a hacer de Colombia una verdadera república democrática. Sin embargo, estoy convencido que vamos por buen camino y más pronto que tarde lograremos hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.